La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy martes 25 de junio, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, versículo 6, del 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida, y que pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano, seminarista, Aulo González. Hermanitos, la gracia de Dios, que fue depositada en nuestras vidas desde el bautismo, el Espíritu Santo nos mueve, nos conduce, nos lleva a la comunión plena con Dios nuestro Padre, pero el pecado viene a deteriorar, viene a fracturar esta unión con Dios. Qué lamentable es cuando permitimos que nuestras vidas caigan en la conspupiscencia, es decir, hago del pecado un hábito normal. Es lo que llamamos una conciencia laxa, permisiva, y entonces allí el corazón se va oscureciendo y nos vamos apartando de Dios. Voy cayendo en el pecado, y esa gracia hermosa, ese tesoro valioso que fue depositado en mi vida, lo voy tirando a los cerdos, voy tirándolo al piso. Es importante reconocer esto, para que esta advertencia del Señor se haga vida en nuestras vidas, para que estemos claros que hay un tesoro que hay que cultivar y custodiar. Esto es lo que dará como fruto que nuestras relaciones interpersonales sean de amor, sean de paz, de comunión y de encuentro entre los hermanos, que se reconocen hijos de Dios. Por tanto, somos llamados a construir la paz, la unidad entre los hermanos, no la rivalidad, no el odio, no la discordia, sino la unidad. Por último, el pecado se presenta entre el placer, el tener y el poder, la autosatisfacción. Todos nos gusta sentirnos bien, por eso el pecado es llamativo, nunca es feo. Y allí cuando Jesús dice, amplio el camino que conduce a la perdición, ancha es la puerta. Y muchos son los que la encuentran, pero pocos son los que se atreven a cruzar el estrecho de la puerta y el angosto del camino que conduce a la vida. Nosotros estamos llamados al sacrificio, a la renuncia y a la negación para alcanzar la vida eterna. Te atreverías a cruzar esta puerta estrecha y este camino angosto, pero que seguro estás que te va a llevar a la vida eterna. Así que nunca lo dudes en atravesarlo. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día. ¡Gracias!